¿Por qué la próxima y no ahora? Porque no tengo ganas, porque estoy curándome y ahora cuando esté divina, porque soy una star, dice Nick, así que le mando un beso a Nick. Cuando sea tipo Susana Jiménez, yo voy a contar mis memorias. Pero no quiero causar, no quiero perjudicar al presidente, el presidente estuvo muy bien. Y la próxima vez que hablen les voy a decir todos los negocios con el poder que hicieron. ¿Por qué la próxima y no ahora? Porque no tengo ganas.